Música Porque somos la comuna con más tradición campesina de la región metropolitana Es que vivimos las mejores fiestas patrias 2013 en nuestra patria buinense El municipio de Buin informa las actividades confirmadas para celebrar este mes de septiembre en todos los puntos de la comuna Miércoles 4 de septiembre 10.30 horas Encuentro Comunal de Cuecas en la Plaza de Armas de Buin Jueves 5 de septiembre 11 horas Acto Cívico y Desfile en la localidad del Recurso Viernes 6 de septiembre 11 horas Acto Cívico y Desfile en la localidad de Alto Jagüel Domingo 8 de septiembre 10.30 horas Tedeum Evangelico Iglesia Unida Metodista Peste Costal Dirección Avenida Bajo de Mate Nuevo Buin Lunes 9 de septiembre 11 horas Acto Cívico y Desfile en la localidad de Linderos Martes 10 de septiembre 11 horas Acto Cívico y Desfile en el Nuevo Buin Yo Pinto Mi Casa en septiembre Concurso de Pintar y Adornar Frontis de Viviendas Incripciones al teléfono Al 282 18 483 Un millón para el campeón del palo encebado Competencia Estadio Lautaro de Buin Del 18 al 22 de septiembre En Fiesta Guasa Todos los días Se clasifica a quien llega más rápido a la cima 19 de septiembre El terremoto más grande de Chile Fonda Los Guindos Se bate el récord con más de mil litros Y o se realizarán distintas competencias Jueves 12 de septiembre 11 horas Acto Cívico y Desfile en el Estadio de Valdivia de Páin Domingo 15 de septiembre Maipo Pedeon Católico Acto Cívico y Desfile 12 horas Misa Templo Maipo 13 horas Acto Cívico y Desfile frente a la Plaza de Maipo Lunes 16 de septiembre 11 horas Acto Cívico y Desfile en la localidad de Biluco En la cancha Santa Victoria Martes 17 de septiembre Gran inauguración de Fondas de Buin 11 horas Inauguración Fondas y Ramadas Los Guindos 21 horas Inauguración Fondas y Ramadas en el Estadio Lautaro de Buin Miércoles 18 de septiembre 11 horas Acto Cívico y Desfile Oficial de Fiestas Patrias En el Frontis Municipio de Buin Fiesta Guasa y Juegos Folclóricos del miércoles 18 al 22 de septiembre De 12 a 18 horas Fiesta Guasa Fonda Los Guindos De 14 a 18 horas Fiesta Guasa Estadio Lautaro de Buin Porque somos la comuna con más tradición campesina de la región metropolitana Es que septiembre lo celebramos con todo junto a usted Porque soy patriota ¡Viva Buin! ¡Viva la patria buinense! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Municipio de Buin junto a usted